Cuando ustedes se encontraron, cuando ustedes se conocieron, se dieron cuenta que valía la pena dejar algunas cosas para vivir con ese tesoro que habían encontrado. Que no había nada más grande, ni había nadie más grande en todo el universo, como para hacer lo que estaban dispuestos a hacer el uno para el otro. Que cada día de su vida sea un himno, un baile, un canto de agradecimiento a Dios por todas las bendiciones, pero sobre todo por haberse encontrado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.